Trolleando, trolleando en el castillo de los admins Lo hemos encontrado aquí en un castillo un poquito escondido, unos pocos de respawn Me quedo pegado, tío Un castillo en el cual no se puede entrar, pero tenete power Acabo de subir 12 niveles, como el que no quiere la cosa Eh, puta araña Eh, miro, más araña Toma a mí Esperencia, esperencia ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es el nivel máximo? Una espada al 50 Dios Oye, que alguien vaya a coger Que alguien vaya a coger comida Pero esperad, ese todavía tenemos, todavía tenemos, tranquilo ¿Te vale una de piedra? El spawn que me he quedado yo es de esqueletos, colega Ah, tío, ¿qué pasa? ¿Que soy negro o qué? Eh, mía, 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 mía Te puedo cortar las piernas Me quitas la araña y te corto las piernas, tú verás Mechero TNT Mechero TNT Pero que te doy la experiencia a ti, paquete Eh, eh, eh Eh, eh, ¿qué? Eh, tío Uh, araña Madre mía Madre mía Un poquito aquí de nivel Aquí un par de días Subiendo de niveles